El libro del Génesis, por favor. En el libro de Génesis encontramos muchísimas, muchísimas historias, todas ellas muy interesantes. La verdad es que no es un libro lleno de mandamientos, de órdenes, como puede ser el libro de Éxodo o cualquier otro, el libro de Génesis fundamentalmente es un libro de historias, un libro de grandes historias, de grandes hombres de Dios. Ahí encontramos personajes como, por ejemplo, Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, las doce tribus de Israel, tal vez el que más destacó de los doce en aquel tiempo fue José. Encontramos la biografía también o la historia del famoso Noé y muchas historias muy interesantes. Es un libro que, desde el principio, como lo dijimos el otro día, desde el principio, principio, desde la primera palabra del libro del Génesis, que es la palabra Bereshit, la estructura, la forma gramatical del texto, como dije, más que enfatizar el orden de los tiempos, el orden de la creación, lo que realmente el libro del Génesis pretende es mostrar, primero, la grandeza y el poder de nuestro Dios. Segundo, ver cómo Dios controla la historia. Él es el que mueve a las naciones, el que mueve a la gente de un lado para otro, el que en ningún momento pierde el control de las circunstancias, por muy difíciles, por muy duras que nos puedan parecer, ahí siempre está el Señor controlando, dominando toda situación. En estos días estoy leyendo una vez más la vida del patriarca Jacob. Dije en cierta ocasión también que de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el más sufrido, el que tuvo unas experiencias tremendas en su vida, sin lugar a dudas fue el patriarca Abraham. Porque Abraham fue un hombre que salió de su tierra dejando todo, su familia, su cultura, su religión, etc. Y él empieza una aventura. Y todo es bonito, todo es novedad. Luego, cuando le transmite la bendición espiritual a su hijo Isaac, Isaac, digamos que se lo encuentra todo. Isaac no tiene que pelear por nada. Isaac se encuentra todo hecho. Él es el que hereda toda la bendición espiritual y material de su padre Abraham. Por lo tanto, la vida de Isaac no es una vida de peleas, de luchas, de huir por aquí, de huir por allá. Sin embargo, la vida de Jacob es una vida tremenda, hermanos. Sinceramente les digo, la vida de Jacob, como él mismo dijo, quiero recordarle las palabras de Jacob cuando llega a Egipto. Saben que hay un momento en el que se entera que él ha sido engañado por sus hijos, diciéndole o haciéndole creer que José había muerto cuando era mentira. Cuando él llega a Egipto y el faraón le dice ¿Cuántos años tienes? Él les dice, tengo pocos y malos. Me llama mucho la atención esa expresión de Jacob, ¿no? Pocos y malos. Fueron años muy duros, muy difíciles. Ya desde el vientre de su madre, antes de nacer, ya estaba peleando. Si hay algo que caracteriza la vida de Jacob fue que fue un luchador toda su vida. Toda su vida. Desde que nació hasta que murió, estuvo peleando. Pero si analizamos fríamente el objetivo de sus batallas, el objetivo de por qué sufrió tanto, era simplemente porque él siempre anhelaba tener la bendición de Dios en su vida. Y cuando la obtuvo, cuando obtuvo la bendición del Señor, cuando fue bendecido por su padre en más de una ocasión, la bendición le trajo problemas. Quiero decirte que cuando una persona es bendecida, también puede ser que sea una persona envidiada. Alguien me dijo hace muchos años, hoy en día ese hermano que me lo dijo es pastor, me dijo, al árbol que se le tira piedras es al que tiene fruta. A los árboles que no tienen fruta no se les tira piedra. Así que en algún momento puede ser que alguien se meta contigo, que se ría de tu fe, se ría del hecho de que tú digas que Dios te ha cambiado, de la Biblia que lees, la bendición, la gracia, la unción de Dios, puede incluso traernos solamente envidia, sino incluso hasta persecución. Puedes llegarte a sentir incomprendida, decir, pero ¿por qué no entiende la gente lo que yo le estoy diciendo? ¿Por qué es como que entiende de todo, menos cuando tocamos el tema del Señor? Fíjate que, por ejemplo, tenemos el caso del hermano gemelo de Jacob, que dice la Biblia que él deseó matar a su propio hermano. Lo quiso matar. No es que era las típicas peleas, ¿no? Entre hermanos, que sabéis a veces que el hijo pelea y tal. Oye, chicos, pórtense bien, no se peleen. Sino que aquí lo que había era un objetivo de matar, matar a su hermano. No soportaba que el Señor hubiera bendecido tanto, tanto a Jacob. Y vamos a ver algunas pinceladas, como yo lo llamo, algunas cosas muy interesantes de la vida de este hombre. Él tiene que huir a la tierra de Aram, muy lejos de su tierra, muy lejos de su casa. Tiene que huir, por lo que les acabo de comentar. Su hermano Esaú dice, el día que nuestro padre se muera, lo mató. Respetó el no matarlo durante el entierro de su padre, o durante la vida de su padre, mejor dicho, porque dice no quería añadir demasiada tristeza a su madre. Se muere el padre y no quiero que en el mismo día pierda también a un hijo. Entonces dice, algún día tomaré venganza de mi hermano. La madre escucha esto, lo manda al extranjero y le dice, quédate allí hasta que te mande a llamar. Bueno, la cruda realidad es que se pegó más de 20 años sin volver a casa. Más de 20 años. Cuando llega allí, lo recibe un tal Labán. ¿Sabéis quién es Labán, no? El hermano de su madre. Fíjate qué curioso, el otro día leía referente a este personaje, la palabra Labán significa en hebreo blanco. El color blanco en hebreo se llama Labán. Pero como en hebreo se puede leer al revés y al derecho las palabras, algunas en español también, hay algunas palabras que al revés dicen, por ejemplo, Roma y al revés dice amor, ¿no? Pero hay muchas palabras en español que solamente se pueden leer de derecha a izquierda. En hebreo se puede leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en diagonal. Y la palabra Labán, que significa blanco, al revés significa tramposo. Es decir, que daba una imagen de buena persona, de hospitalaria, pero cuando lo tratabas, cuando lo conocías, era un tramposo. Jesús dice que en diez ocasiones le cambió el contrato. Sí, el pacto al que habían llegado, en diez ocasiones. Ahora, hay un refrán en hebreo que se llama, que se dice, midá, que neget midá. Significa más o menos así como medida por medida. Es decir, nosotros tendríamos el equivalente a lo que decimos, lo que siembras es lo que cosechas. Jacob engañó. ¿Sí o no? Jacob engañó. Seamos sinceros. Pues él también fue engañado. Dice la Biblia que cuando llega Arán, Labán se entera y sale al encuentro, sale a recibirlo, pero fíjate que es curioso. Cuando Eliezer, el criado de Abraham, llegó a aquella tierra donde vivía Labán, dice que llegó cargado con cantidad de camellos para buscar una esposa para el Señor de su amo, es decir, para Isaac, el padre de Jacob. Y Labán, imagínate, cuando Labán allí, en aquella tienda de campaña, allí en el desierto, ve una manada de camellos llena de brazaletes de oro y de piedras preciosas, Labán viene los celos abiertos. Cuando años más tarde llega Jacob, él le da hospitalidad, pero Jacob llega, permítanme la expresión, hermanos, con una mano delante y una mano detrás. Él viene huyendo, él no viene con una dote, él no viene con un montón de camellos, él viene huyendo para que su hermano no lo mate, pero él cuando llega se enamora de Raquel. Ve a Raquel en el desierto, la palabra Raquel en hebreo es Rajel y Rajel significa pastora, aunque la palabra pastora es otra, pero realmente Rajel es equivalente a pastora. No tiene hermanos, las mujeres nunca tendían el ganado, pero da a entender de que en ese momento no tenía hermanos varones y cuando se la encuentra en el desierto con su pequeño rebaño de ovejas, le dice, mira, aún es temprano, ¿por qué no le dan de beber a las ovejas? Y dice, es que la piedra que está encima del pozo es tan grande y tan pesada que tenemos que esperar a que vengan los demás pastores de la zona con sus rebaños para que entre todos levantemos la piedra y podamos beber, pero es que nadie puede levantar esta piedra. ¿Y saben lo que hace Jacob? La levanta el solo. Ahí le salió, no sé qué palabra, no te preocupes, y coge la piedra. Claro, cuando Rajel ve a aquel hombre que levanta el solo una piedra, se va corriendo a la casa del hermano y dice, hay uno allí que es un fuera de serie. Entonces, Labán va y todos conocemos la historia. Como él no tiene nada que ofrecerle a Labán como dote por su hija, le dice, bueno, yo si quieres con mi trabajo entre comillas compro a tu hija y le dice Labán, ok, siete años trabajando y a los siete años te la doy. Muy bien, cuando llega la noche en la que tiene que casarse y estar con su esposa, resulta de que Labán lo engaña y en vez de darle a Raquel le da la otra, le da a Lea y al día siguiente Jacob le dice, me has engañado y está comenzando a sembrar lo que él ha sembrado. Él engañó nada más y nada menos que a su propio padre y ahora su futuro suegro también lo engaña a él. Y la Biblia nos enseña que tiene que trabajar otros siete años por la mujer que él verdaderamente ama, por la mujer que verdaderamente él quiere, la que él consideraba verdaderamente su esposa. Déjenme que les diga un detalle muy interesante. Cuando ustedes leen referente a Lea, leen referente a las siervas que tenían, Vila y Silpa, nunca dicen que eran sus esposas. Solamente la Biblia dice Raquel, esposa de Jacob. Siempre menciona a Lea, menciona a Silpa, menciona a Vila, pero a la única vez, a la única de las cuatro que dice Raquel, esposa de Jacob, es con Raquel. Con ella tiene dos hijos, tiene al famoso José y en el parto del segundo del famoso Benjamín muere en el parto. Y ella es enterrada no en la cueva de Maspela, en la ciudad de Hebrón, sino que es enterrada cerca de Belén. Hasta hoy, hasta hoy se puede visitar la tumba de esta matriarca, de Raquel, ¿no? A este hombre es al que Dios le cambia el nombre, le pone un nombre que nace del corazón de Dios, Israel. Y en esas letras, en ese nombre, encontramos el nombre de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y encontramos el nombre también de las matriarcas y de su correspondiente criada, ¿no? En Israel, incluye todo eso, pero dice la Biblia que llega un momento en el que él quiere volver a su tierra. Ya ha pasado 20 años en el extranjero y vamos a leer en Génesis capítulo 31 a partir del versículo 17. Repito, Génesis capítulo 31 a partir del versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces, Jacob se levantó y subió con sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaam. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Rahel hurtó los ídolos de su padre de Labán y Jacob engañó a Labán Arameo no haciéndole saber que se iba. Verso 21 Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galahad y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Me llamó poderosamente la atención que Jacob que adoraba al único Dios vivo y verdadero al Dios de su padre Abraham al Dios de su padre Isaac ver que el día que huyen su esposa Raquel le quita los ídolos a su padre Labán. Ahora como vamos a ver más adelante no eran ídolos tamaño natural no eran estatuas enormes sino era lo que llama la Biblia terafines eran pequeños pequeñas imágenes vais a ver qué pequeñas eran que vais a ver dónde los escondió Raquel pequeñas imágenes que se utilizaban para dos cosas como fetiche como protección del hogar eran pequeños diosesillos pequeñas estatuas que se ponían detrás de las puertas o se ponían en una parte de la casa como para proteger la casa y también se utilizaban para adivinar eran los dos objetivos de lo que llaman los terafines mi pregunta es cómo es posible que después de 20 años donde sin lugar a dudas el testimonio de Jacob y sus palabras y sus conversaciones tuvo que ser siempre hablando del Dios vivo y verdadero cómo es posible que después de 20 años Labán todavía mantenían su casa ídolos dioses estatuas cuando él sabía perfectamente que el Dios vivo y verdadero prohíbe aunque todavía no estaba escrito en la ley pero se sabía perfectamente que eso no se podía hacer fíjate que cuando Jacob huye dice que está una semana viajando y Labán se va detrás de él no tanto no tanto por el hecho de no haberse despedido de sus hijas y darle un abrazo de despedida a Jacob sino que lo que le preocupa verdaderamente a Labán es que le han robado sus dioses sus diosesillos vamos a leer un poquito más adelante para que veáis vamos al versículo 32 es una historia muy interesante si queréis después la podéis leer toda pero en el versículo 32 llega Labán se encuentra con él lo acusa de que le ha robado sus dioses y Jacob le dice aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo y dice aquí Jacob no sabía que Raquel los había hurtado hay algunos comentarios esto no no hace falta decir bueno es así pero hay algunos comentarios que dicen que esa palabra que Jacob dijo el que tenga los dioses que no viva lógicamente él no sabía que su esposa Raquel se los había robado a su padre algunos comentarios repito dicen que esa es una de las razones por las cuales no llegó viva a la tierra de Israel Raquel sino que murió en el camino como quieran quédense con ese comentario simplemente y dice aquí versículo 33 entró Labán en la tienda de Jacob en la tienda de Lea en la tienda de las dos siervas y no los halló salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello se sentó sobre ellos luego ¿os dais cuenta el tamaño? eran diosesillos muy pequeñitos si fueran estatuas grandes ¿cómo te vas a sentar encima y no los vas a ver? eran ídolos muy chiquitillos dice se sentó encima de ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló verso 35 ella dijo a su padre no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti pues estoy con la costumbre de las mujeres y él buscó pero no halló los dioses y así los ocultó y salvó la vida y no quedó descubierta que ella había sido la que le había robado a sus dioses la pregunta es ¿por qué los robó? ¿por qué Raquel se lleva a sus dioses? como siempre hay varias explicaciones lógicamente y yo creo que Raquel en absoluto creía que aquellos dioses servían para algo no los robó porque ella dice ay me voy a ir y se van a quedar las estatuas los dioses de mi padre en su casa y yo me quedo desprotegida en absoluto ella estaba casada con un hombre de Dios tremendo un hombre que sin lugar a dudas marcó una ejerción e influencia en la vida de Raquel enorme y no es por idolatría Raquel no era ninguna idólatra en absoluto algunos dicen que probablemente es porque ella aprovechó la ocasión la oportunidad para definitivamente desarraigar quitar del hogar de su padre por fin después de tantos años la idolatría y de esa manera ya el padre pues lógicamente ya no tendría que recurrir a esos dioses pero fijaros que atadura tan grande tenía Jacob perdón tenía Labán con aquellos diosesillos con aquellos terafines como se llaman que lo persigue una semana una semana hermano montaba camello huyendo ver Jacob y Labán corriendo detrás de él para recuperar sus dioses es increíble ver lo arraigada que está en el corazón de mucha gente el tema de la idolatría yo no creo que entre nosotros en esta noche aquí vamos no quiero llegar a pensar eso pero yo espero que en la casa de ninguno de ustedes hayan estatuas imágenes de santos de vírgenes estatuas del pasado que después de tantos años de haber leído la Biblia después de tantos años de haber asistido a la iglesia a esta o a cualquier otra ya deberíamos tener claro o no clarísimo amén clarísimo que uno de los pecados que más aborrece el Señor es la idolatría hay dos listas en el antiguo testamento que ustedes saben perfectamente donde están una está en Éxodo capítulo 20 la otra se encuentra en el libro de Deuteronomio donde categóricamente el Señor prohíbe la adoración pero no solamente la adoración sino el hecho de tener porque hay gente dice no yo no lo adoro pero lo tienes es que ni siquiera se puede tener y mucho menos adorar inclinarte postrarte clamar suplicarle creyendo que a través de esas estatuas de esas imágenes vas a recibir beneficios espirituales o sanidad o protección o sabe Dios que en nuestra casa no puede haber idolatría de ningún tipo pero a veces cuando hablamos de idolatría parece como que la única idolatría que existe es la de las imágenes ¿no? pero cuidado porque a veces un ordenador una televisión un móvil se puede convertir en tu pequeño diosesillo hermanos hermanos yo cada día me encuentro a más gente por la calle que cuando vienen hacia mí tengo que decirles hola y levantan la cabeza porque es que van como metidos en esa conversación yo espero que nunca me encuentre a ninguno de ustedes por la calle atontado perdido con la cabeza para abajo con los auriculares que no se entera de nada cruzando pasos de peatones en rojo sin mirar a derecha o izquierda todo el rato ahí hablando y habla que te habla que te habla hermanos hoy en día hay una idolatría mucho más sofisticada hoy en día hay una idolatría mucho más entre comillas más de tecnología y de modernismo pero quítale el móvil media hora una hora un día a muchas personas y yo creo que tendrían hasta un síndrome de abstinencia que se revolcarían con espumarajos por el suelo revolcándose o cosas por el estilo y si no inténtalo inténtalo apaga un día el móvil 24 horas y olvídate de él y te puedo asegurar que algunos tendrán pesadillas y verán sueños y tendrán visiones y convulsiones y tendrán que pedir oración y etcétera es increíble es increíble personas que están tan enganchadas que dependen tanto de ese móvil de ese whatsapp de ese ordenador hermanos tengamos cuidado porque si tenemos claro que no vamos a tener una estatua de no sé qué virgen y de no sé qué estatua de acuerdo pero también tenemos claro hermanos que hay cosas que nuestra vida aparentemente parecen normales pero que se han convertido en auténticas ataduras y que hay gente que no puede ya vivir sin eso hermanos quiero decirles sobre todo a los jóvenes que hubo una época en la historia de la humanidad en la que se vivió sin móvil algunos dirán ¿cómo? sí hermanos quiero decirles que hubo una época en la historia de la humanidad del hombre sobre la tierra en la que no existía el móvil y la gente se casaba se conocía tenía amistad y no había ningún problema quiero decirles que hubo una época en la historia de la humanidad en que la gente no tenía whatsapp sino se escribían cartas con papel y tinta no me digas ¿y cómo era eso? pues mira se cogía un papel se escribía se doblaba el papel se metía en un sobre se ponía un sello se iba al buzón de correo y se mandaba wow ¿cómo no me digas? sí, sí, sí y se veía perfectamente ¿sí o no hermanos? así que tengamos cuidado con qué tipo de dioses tenemos hoy en día en nuestras vidas porque a veces hay gente que sin darse cuenta sin darse cuenta están dándole demasiado tiempo a algo o a alguien y se ha convertido en tu pequeño Dios no dejes que nada ni nadie te absorba te atrape de tal manera que parece que si eso o esa o ese o aquello o tal cosa te falta como que se te vino el mundo encima nosotros los cristianos no podemos depender de nada ni de nadie sino solamente de nuestro Dios ¿cuántos dicen amén? ojalá algunos echaran tanto de menos la Biblia como cuando pierden el móvil algunos han perdido la Biblia hace meses y a veces vienen a la iglesia a personas y me dicen hermano ¿usted ha visto mi Biblia? ¿quién yo? no es que hace dos semanas que no la encuentro y yo me pregunto digo me imagino que tendrá otra en casa porque si hace dos semanas que perdió la Biblia y no sabe dónde la metió que ha estado leyendo durante las dos semanas hermanos Labán fue capaz de viajar una semana entera por el desierto pasando frío pasando calor a lomos de camello para ir a encontrar unas pequeñas estatuas que le había robado su hija Raquel y no paró hasta llegar al campamento de ellos que no ocurra eso en la vida de ninguno de nosotros ¿cuántos dicen amén? ¿amén? vamos a salir un poquito más adelante en el capítulo 17 perdón estamos en los versículos del 17 en adelante estamos en el capítulo 31 versículo 17 dice que cuando se levantó Jacob para huir si, si Jacob se levantó subió con sus hijos con sus mujeres con sus camellos y uno dice bueno y por qué Jacob se va sin despedirse fueron 20 años oye es como si usted está aquí en esta iglesia 20 años y te vas y no dices adiós bueno ha habido casos cuidado les digo les soy sincero ha habido casos de gente que se ha ido de la iglesia y no ha dicho ni adiós no sé si usted conoce algún caso pero yo le puedo comentar alguno se fueron y no dijeron ni adiós ¿por qué Jacob está 20 años en la casa de su suegro y cuando se va se marcha a escondidas? no dice oye que me voy vamos a despedirnos vamos a orar juntos vamos no sé a hacer una fiesta de despedida ¿por qué se va? bueno dice la palabra de Dios si ustedes siguen leyendo un poquito más adelante versículo 31 aquí lo está aquí está respondió Jacob y le dijo a Labán porque tuve miedo pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas porque tuve miedo ay que terrible es el miedo hermano ¿usted le tiene miedo a algo? ¿usted le tiene miedo a alguien? porque un cristiano no tiene que tener miedo de nada ni de nadie hay gente que tiene miedo a la oscuridad hay gente que tiene miedo a perder el trabajo a perder la salud a perder el marido a perder la mujer hay gente que tiene miedo no sé a los perros a los gatos yo que sé aquí Jacob se fue sin despedirse dice porque tenía miedo de que Labán le quitara a sus mujeres sus hijas y se quedara otra vez pelado sin nada que barbaridades que barbaridades se cometen en la vida cuando una persona tiene miedo que locuras puede hacer una persona en la vida cuando tiene miedo se va no se despide huye pero vamos a ver Jacob sabía perfectamente que todo lo que tenía en esta vida es porque Dios se lo dio ¿si o no? ¿de qué hablamos el domingo hermanos? ¿de qué hablé yo el domingo aquí? ¿cuál fue el tema de la predicación? yo le estoy repitiendo sinónimo para que le venga la palabra a la cabeza ¿de qué predicó el pastor el domingo a la tarde? domingo a la tarde seis y media de la tarde aquí García Sola Vega número 13 a ver venga estoy llevando tiempo de la bendición menos mal menos mal la bendición de Dios es la que enriquece y dice la Biblia literalmente en proverbio Dios no añade maldición con la bendición ¿qué significa eso? hablando claro que cuando Dios te da algo cuando Dios te da algo el hombre nada ni nadie te lo puede quitar pero cuando el hombre te da algo mañana te lo pueden quitar a mí a veces me han regalado algunas cosas que con el paso del tiempo me las han pedido no voy a contar detalles porque como esto se sabe Dios hasta dónde llega estas predicaciones y esto da vuelta por el mundo y te ven por aquí te ven por allá no vaya a estar viendo la persona que un día me regaló algo y después me lo quitó y después se enfade conmigo encima cuando el enfadado tenía que ser yo pero a veces ocurre que alguien te da algo y después te lo quita y te dice oye mira devuélame lo que te di a veces incluso ha habido casos de personas que se van de alguna iglesia y se quieren llevar lo que un día donaron a veces ha ocurrido eso ay usted ignora hermano usted no sabe aquí hay de todo pero lo que te dé el Señor nunca nadie te lo va a poder quitar porque la seguridad de que no lo vas a perder es que Dios te lo dio había una canción que hace años escuché no sé si los jóvenes la conocen o la han cantado dice el gozo que Dios me dio nadie me lo puede quitar nadie me lo puede quitar el gozo que Dios me dio algo así era la conocen ustedes lo que Dios te da en esta vida nadie te lo puede quitar Jacob sabía perfectamente que Dios lo había bendecido Dios lo había prosperado pero ahora tiene temor y como tiene miedo huye y usted no tiene nunca que huir de ninguna parte usted no tiene que esconderse de nadie porque el que está en usted es mayor que el que viene contra usted ¿cuántos dicen amén? no tienes que tenerle miedo al hombre no tienes que tenerle miedo a la circunstancia no tienes que tener miedo a lo que ocurre ¿por qué? porque dice que el Señor está con nosotros como poderoso gigante y nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida nunca nadie Jacob tuvo miedo pero parece ser me da la impresión por otros pasajes que he leído en estos días que Jacob tenía esta debilidad ustedes saben que todos tenemos una debilidad tanto en lo físico como en lo espiritual hay gente que su debilidad es la cabeza o los pulmones o las piernas o no sé pero a veces también tenemos debilidades como seres humanos hay gente que a veces su debilidad o su punto débil es el desánimo o la ira o el orgullo o sabe Dios qué yo creo que Jacob era una persona que por lo que había vivido por las circunstancias que habían rodeado su vida era una persona que si no se cuidaba mucho entraba en miedo y vamos a ver un pasaje muy interesante aquí también en Génesis en el libro del Génesis capítulo 32 del 1 al 7 dice la Biblia Jacob siguió su camino le salieron al encuentro ángeles de Dios qué tremendo yo creo que este fue el hombre en la vida que más ángeles vio por cierto alguien sabe quién fue la primera persona en la Biblia que vio un ángel la primera bueno voy a seguir leyendo vaya pensando dijo Jacob cuando los vio campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir campo de Edom y les mandó diciendo así diréis a mi señor Esaú así dice tu siervo Jacob con la van he morado y me he detenido hasta ahora tengo vacas asnos ovejas siervos y siervas y envío a decírtelo a mi señor para hallar gracia en tus ojos los mensajeros volvieron a Jacob diciendo vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él como para no tener miedo entonces Jacob tuvo gran temor cuando estamos hablando de la van dice que tuvo miedo tuve miedo y me fui pero ahora dice gran temor y además añade y se angustió se puso muy nervioso oye que viene tu hermano a verte si y como viene viene con cuatrocientos hombres esto no es normal esto no es normal entonces Jacob tuvo gran temor se angustió distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos el temor hizo que dividiera la familia si dividió la familia dijo si viene Esaú contra un campamento y la ataca el otro escapará dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac señor que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te daré bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de Esaú porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos tú has dicho hace bien en recordar las promesas de Dios eso es muy bueno hermano es muy buena práctica yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú fíjate que regalo le hace al hermano doscientas cabras veinte machos cabríos doscientas ovejas y veinte carneros treinta camellas paridas con sus crías cuarenta vacas diez novillos veinte asnas y diez borricos madre mía menudo regalazo quinientas ochenta cabezas de ganado es impresionante y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí dijo a sus siervos pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada y mandó al primero diciendo si Esaú mi hermano te encontrar y te preguntar diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti entonces le dirás es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú y aquí también él viene tras nosotros si ustedes siguen leyendo la historia se van a dar cuenta de que él pone a unas mujeres y a unos hijos por un lado y después pone a la que realmente quería en otra parte con su hijo José ¿verdad? así que amados hermanos el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas el miedo nos hace perder los papeles perder la paz estar nerviosos entrar en angustia deprimirnos y el miedo a veces se contamina se transmite a la familia una familia unida una familia que siempre habían ido juntos a todas partes toda la vida juntos ahora Jacob por ese temor que lleva dentro los divide a unos por un lado y a otros por otro si matan a estos por lo menos estos escapan si matan a estos estos tienen tiempo para escapar fíjate las locuras que hace el hombre cuando cree que el que viene contra ti es superior al Dios que tú honras y al Dios que tú sirves el Señor había dado promesas yo voy a estar contigo yo voy a ser tu escudo yo voy a protegerte yo voy a ayudarte solamente es cuestión de pararse y decir a ver cómo vine y cómo me voy solamente es cuestión de eso cómo eras tú antes de conocer al Señor y cómo eres ahora a veces parece que hemos sido toda la vida creyentes ¿verdad? a veces parece que hemos toda la vida tenido la paz que tenemos hoy en día pero recuerda párate un momento ¿no te acuerdas que hubo momentos en nuestras vidas en las que no teníamos esa paz? ¿no te acuerdas que hubo momentos en tu vida en los que no tenías la fe que hoy tienes? ¿cómo llegó Jacob a la casa de Labán hermano huyendo huyendo de su propio hermano sin nada no podía ni ofrecerle una dote digna a Labán para poder casarse con la mujer que se enamoró con Raquel tuvo que trabajar 20 años y en esos 20 años Dios le dio mujeres le dio hijos le dio vacas le dio cabras le dio todo ¿y tú crees que todo esto ha sido producto de la casualidad o de tu esfuerzo? esto ha sido producto de la bendición de Dios ¿cuántos dicen amén? cuando logres tener algo en la vida no te van a gloríes no le des la gloria a tu esfuerzo y a tu trabajo porque lo que estás haciendo es alimentar tu orgullo tu ego si el Señor si el Señor te da un coche una casa unos hijos una familia una ropa o lo que sea dale siempre gloria al Señor que te dio la fuerza te dio la sabiduría la capacidad para poder tener lo que hoy en día tienes y repito lo que dije al principio lo que Dios te da nadie te lo puede quitar ¿cuántos dicen amén? si Dios te ha dado a estas mujeres nadie te las va a quitar ni a tus hijos nadie les podrá la mano encima por muy armado que venga Saúl porque él viene contra 400 pero el Señor tu Dios es mucho más grande que el poder de esos 400 hombres que vienen contra ti pero por miedo a veces repito se hacen auténticas locuras y auténticas barbaridades así que vemos a Jacob con miedo en la casa del suegro de Labán vemos a Jacob con miedo ante el próximo encuentro con su hermano Esaúl hermano no se puede ir con la vida con miedos no se puede ir por la vida con temores la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor si hay temores en su vida a veces son temores infundados inventados temor a perder la salud el trabajo lo que sea ponga todo eso en las manos del Señor Señor yo voy a llegar hasta donde tú quieras que llegue lo que tú me has dado nadie me lo va a quitar yo no puedo dormir ni vivir ni hablar ni actuar delante de mi familia delante de mis hijos con temor sino yo tengo que transmitir seguridad tengo que transmitir paz como estás bien porque el Señor está conmigo hermanos hay varios pasajes en la Biblia hay muchos solamente le voy a relatar un pasaje donde hay unos hermanos que están en guerra están en el campo de batalla jugándose la vida contra un enemigo terrible que como eran los filisteos y el padre de estos muchachos que se llama Isaí todos lo conocemos porque aparte tenía otro hijo menor que era tan jovencito que no podía ir a la guerra se llamaba David el padre coge algo de comida y le dice al más pequeño hijo vete a ver cómo están tus hermanos esa expresión vete a ver cómo están tus hermanos que es la que aparece en la versión en español si usted lee el texto original el padre le dice vete para ver cómo está la paz de tus hermanos pero uno puede decir pero papá pero cómo van a tener paz si están en la guerra o están en guerra o están en paz no no, 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 no no confundamos las cosas ellos están en un ambiente de guerra en un ambiente bélico matándose y peleando unos contra otros pero yo quiero saber si el ambiente si las circunstancias y la atmósfera ha perturbado la paz interior de mis hijos y eso es lo que el padre quería saber quiero saber si mis hijos tienen paz en medio de la tormenta y ustedes preguntarán pero cómo se puede tener paz en medio de la guerra en medio de una tormenta cuando tienes a Cristo si se puede cuando no tienes al Señor ni en la paz tú tienes paz en tu corazón el apóstol Pablo era capaz de tener un culto de alabanza al Señor en medio de una mazmorra allí en Filipo recién torturado porque tenía paz en su corazón el apóstol Pablo era capaz de decir todo me han abandonado pero el Señor estuvo melado y me dio fuerza ¿por qué? porque el Señor hermanos nos puede mantener en paz en victoria y en bendición independientemente del ambiente o del lugar en donde nos encontremos ¿cuántos dicen amén? yo estoy plenamente convencido que nuestros hermanos que están siendo perseguidos y torturados y masacrados por muchas naciones de la tierra el Señor les tiene que estar dando una paz y una gracia y una bendición a esos hermanos por todas partes del mundo como no nos podemos ni imaginar porque la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia del Señor el apóstol Pablo le dijo al Señor Señor quítame esta experiencia esta prueba este aguijón llámalo como quieras y el Señor dice que le dijo bástate mi gracia bástate mi gracia con eso suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad se crea una dependencia del hombre hacia Dios cuando está necesitado que cuando no está necesitado se crea todo lo contrario una independencia de Dios es cuando uno pierde un ser querido es cuando uno está enfermo es cuando uno está tal vez pasando un momento de prueba en la vida cuando uno siente más el respaldo y la gracia de Dios que cuando todo marcha bien si o no hermanos es así es así sin embargo Jacob ahora tiene miedo de quien de quien tiene miedo de un hombre si de su hermano pero tarde o temprano ese encuentro tiene que producirse hay personas que huyen de las cosas que en el pasado no se arreglaron y huyen y escapan pero aquí vemos un ejemplo tremendo de como se tiene que producir una reconciliación un reencuentro entre hermanos porque aunque han pasado 20 años hay algo del pasado que no se ha solucionado y llega el momento en el que tenemos que ponernos bien delante de Dios la Biblia nos enseña que se produce el encuentro lo tienen en el capítulo 33 del libro del Génesis léanlo es algo tremendo y allí esos hermanos se abrazan esos hermanos se besan se produce una paz una reconciliación pero hermanos no solamente es lo que vemos no solamente hay que prestar atención a lo que la Biblia dice sino que también hay que prestar mucha atención a lo que la Biblia no dice me explico en aquel encuentro entre Jacob y Esaú había unos niños de por medio y concretamente quiero fijarme en uno en un niño que observó por primera vez el rostro del tío Esaú nunca lo había visto ve como se abrazan como se perdonan como se reconcilian como se besan y probablemente durante la noche ya es producto de la imaginación de cada uno el papá le habrá dicho a sus hijos incluido a José ¿sabéis? lo que hoy ha pasado ha sido algo muy importante porque hace 20 años papá se tuvo que ir de casa porque el tío Esaú me quería matar ¿y por qué papá? ¿y por qué el tío te quería matar? mira por esto por esto por esto y por esto y ellos aunque no tenían Biblia la Biblia era una Biblia hablada enseñada transmitida ¿verdad? oralmente de padres a hijos y esa lección yo creo que tuvo que marcar tanto, tanto, tanto ese reencuentro esa reconciliación de dos personas que se iban a matar que se iban a destruir el uno al otro esa experiencia tuvo que marcar tanto, tanto la vida de José que aunque la vida no lo diga pero la Biblia a veces también dice cosas indirectamente años más tarde en Egipto también en el extranjero este muchacho ya hecho hombre se tiene que reconciliar con sus hermanos o mejor dicho sus hermanos se tienen que reconciliar con él porque la Biblia dice que sus propios hermanos lo terminaron vendiendo aunque en un principio la Biblia dice que lo que querían era matarlo y cuando por fin él abre su corazón y les dice a aquellos jóvenes aquellos hombres yo soy vuestro hermano José el que vendisteis y ellos se llevan las manos a la cabeza como diciendo madre mía este nos va a matar ahora se ha dado la vuelta a la tortilla ahora es él el que tiene el poder ahora estamos vendidos él nos puede matar a todos pero no él les dice no estén preocupados no estén nerviosos no tengan miedo porque todas las circunstancias negativas el Señor las ha utilizado para llegar a este momento para que ustedes y mi padre y mi familia no se mueran de hambre sino que podamos aquí en Egipto estar un tiempo hasta que Dios quiera y aquí el Señor ha cambiado lo malo en bueno ¿cuántos dicen amén? hermano la vida da muchas vueltas hay temporadas buenas temporadas no tan buenas pero en todo tenemos que aprender la lección porque el que permite el que el que permite que yo pase una temporada de una manera o de otra ¿quién es? es mi pastor es mi Señor el pastor lleva a la oveja para donde quiere la oveja no le dice al pastor a donde va es el pastor el que le dice a la oveja donde tiene que ir y el Señor es nuestro pastor dice la Biblia y a veces nos puede llevar a un valle y hacernos allí descansar y comer pastos verdes y disfrutar junto a aguas de reposo es una maravilla pero hay momentos donde el pastor dice no ahora vamos a ir por un valle de sombra y de muerte pero sigue siendo el mismo pastor el lugar es diferente pero el pastor es el mismo y dice que su presencia nos tiene que infundir aliento nos tiene que transmitir confianza nos tiene que transmitir paz y eso fue lo que aprendió eso fue lo que aprendió José a tener paz y a tener confianza en la cárcel en la injusticia en la calumnia en la envidia en los celos él entendió que todo era plan de Dios él entendió que de todo uno aprende algo y el Señor le mostró que él tenía que estar allí para que otras personas pudieran salvar su vida ahora me llama mucho la atención y quiero terminar pidiéndoles a ustedes les voy a pedir a ustedes que lo hagan establecer una comparación entre dos actitudes diferentes entre dos versículos y los versículos son los siguientes Génesis 31.17 y Génesis 36.6 y ustedes saben que a veces hay en los periódicos unos dibujos a mí me encantan le digo sinceramente que ahí me encanta en algunos periódicos o en alguna revista aparecen dos dibujos aparentemente iguales pero abajo dice busque las siete diferencias yo generalmente las encuentro todas le digo decía de Pacho a veces una rayita a veces la nariz en uno está así y en otro está para arriba yo le voy a pedir a ustedes que lean esos dos versículos Génesis 31.17 y Génesis 36.6 a ver cuál es la diferencia principal que observáis en esos dos versículos leerlo ahí tranquilamente repito Génesis 31.17 y el otro es Génesis 36.6 sin decir nada ¿lo habéis encontrado? ¿ya lo habéis leído los dos? lo voy a leer Génesis 31.17 dice así entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos Génesis 36.6 y dice así Esaú tomó sus mujeres sus hijos sus hijas y todas las personas de su casa sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano ¿cuál es la diferencia fundamental entre un versículo y otro? ¿la habéis encontrado? ¿nadie la ha encontrado? ¿cómo? ¿cómo? Génesis 31.17 lo primero que menciona son los hijos y luego sus mujeres primero menciona los hijos y luego menciona las mujeres Génesis 36.6 primero menciona las mujeres y después menciona los hijos ¿sí o no? ¿creen ustedes que esto es casual? ¿es error de interpretación o de traducción? no hay equivocaciones en la Biblia ni en cuanto a los números ni en cuanto a los nombres ni siquiera en cuanto al orden el orden en la Biblia es fundamental no se puso el orden aleatoriamente ah, da igual en el principio creó Dios los cielos y la tierra bueno, hubiera sido lo mismo decir que en un principio creó Dios la tierra y luego los cielos no, no es que no dice eso la Biblia la Biblia dice que lo primero que Dios creó fueron los cielos y luego la tierra es que es lo mismo decir el Dios de Jacob de Isaac y de Abraham no, no, no es lo mismo no es lo mismo porque primero fue Abraham después Isaac y después fue Jacob no es lo mismo decir primero los hijos y luego las mujeres que decir primero las mujeres y luego los hijos no es lo mismo el orden en la Biblia está puesto por Dios dice la Biblia en el Salmo 19 la ley del Señor es perfecta es completa no le falta nada el orden los números los lugares los colores las personas todo tiene una razón de ser todo ¿cuál es la explicación que se da a esta diferencia entre Jacob y Esaú? Jacob sube primeramente a los hijos en los camellos y después a sus mujeres Esaú lo hace al revés primero sube a sus mujeres en los camellos y después sube a los hijos bueno, vamos a ver una de las grandes preocupaciones de Isaac y de Rebeca referente a sus hijos gemelos Jacob y Esaú ¿cuál era? por favor hijos os vamos a pedir vuestros padres os piden un gran favor no os caséis con mujeres de esta tierra son paganas son idólatras van a doblegar vuestros corazones los van a llevar a la idolatría los van a llevar por malos caminos no toméis mujeres de esta tierra ¿qué hace Jacob? huye al extranjero no solamente porque su madre le ha dicho huye porque tu hermano Esaú te quiere matar sino porque va a buscar mujer al extranjero mujeres que no tienen nada que ver con las cananeas paganas e idólatras en las que vive en ese momento él ¿qué es lo que hace Esaú? dice como él sabía que a su padre y a su madre le molestaba que se casara con paganas se fue y se casó con mujeres paganas una con las que se casó fue con la hija de Ismael todos conocemos a Ismael ¿sí o no? el hijo de la criada que tuvo Abraham con Agar y después se casó con las peores con las peores con las más paganas con las más idólatras con las más rebeldes para molestar a sus padres eso fue lo que hizo Jacob perdón Esaú Jacob no Jacob es capaz de esperar 14 años trabajando para casarse con la mujer que él ama con una mujer que cumple los requisitos delante del Señor podía haber dicho yo no voy a estar aquí 14 años porque Jacob no era un niño déjame que les diga la cosa Jacob era un hombre avanzadito en edad yo no voy a estar aquí 14 años trabajando cuando en mi país en mi tierra en Canaán hay un montón de mujeres pero papá y mamá mis padres me dijeron que no lo hiciera y como yo tengo que honrar a mis padres aunque tengan que estar aquí 20 años de mi vida yo de aquí no me voy hasta que me vaya casado con una mujer de Dios a mi tierra eso fue lo que hizo Jacob Esaú no Esaú en primer lugar no le da ninguna importancia al mandato de sus padres es más lo hace a propósito para enfadar y para entristecer a sus padres y dice que fueron angustia para el espíritu de Isaac un dolor permanente y constante para el corazón de su madre Rebeca el verlo casado con aquellas mujeres que si ya era el malo más malos lo que dicen la mayoría de los comentarios es que en la vida de Jacob la familia era fundamental él toma medidas preventivas para que no maten a su familia él le da una importancia a sus hijos ¿por qué le da importancia a sus hijos? ay amigo porque él sabe por revelación profética que de sus doce hijos van a nacer las doce tribus de Israel y de una de las tribus de Israel nacerá nada más y nada menos que el Mesías por eso él protege a sus hijos de una forma tan especial y no es que no amara a sus esposas ni muchísimo menos pero la razón fundamental es que él protegía a sus hijos porque a través de sus hijos vendría ¿verdad? la bendición a todas las naciones vendría el Mesías y para él lo importante no era tanto la satisfacción como hombre de tener a su mujer sino que a sus hijos había que protegerlos porque la bendición continuarían a través de ellos las mujeres dejaron de dar la luz fijaros que cuando él cumple el número de los hijos que tenía que tener por revelación profética automáticamente las mujeres dejaron de parir lea dejó de parir y no es que fuera estéril es que dejó de parir no pudo dar más a luz hijos cuando Raquel tiene a Benjamín muere en el parto ya no podía tener más no podía tener veinte, cuarenta, setenta hijos como otros personajes de la Biblia tuvieron por ejemplo Jedeón tuvo setenta hijos pero Jacob no podía tener más Jacob solamente podía tener doce varones y en ese momento se acabó la digamos los nacimientos sin embargo en la vida de Esaú a él no le importa tanto la descendencia a él lo que le importa son sus mujeres el tener sus necesidades como varón cubiertas y los hijos son secundarios y por eso en la Biblia que no hay contradicción en ningún momento pone que en la vida de Jacob primeramente eran sus hijos y luego sus mujeres en el sentido en el sentido no infravalorando ni menospreciando a sus mujeres sino para enfatizar la Torá para enfatizar la palabra que lo que verdaderamente era importante en la vida de Jacob era la familia mientras que en la vida de Esaú lo importante no era la familia ni su padre ni su madre sino él 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 y siempre él y hermanos nosotros tenemos que partir de la base de que en la vida hay prioridades y a veces en la vida de algunos creyentes las prioridades están en desorden ¿qué es lo primero que debería ser lo primero en la vida de un hijo de Dios? el Señor Dios es lo primero el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en el Capocalipsis capítulo 2 ustedes han trabajado han sufrido ¿habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos? ¿habéis tenido paciencia? en fin unas características maravillosas pero el Señor dice pero un momento un momento tengo algo contra ustedes y lo dice así tengo contra ti que habéis dejado vuestro primer amor y el primer amor en la vida tiene que ser Dios ese tiene que ser nuestro primer amor el Señor tiene que estar por encima de todo y de todo incluido familia incluido hijos incluido trabajo incluida hasta mi propia vida lo primero el Señor cuando el Señor es lo primero en nuestra vida la bendición viene sola pero eso no significa que vamos a descuidar a nuestra familia ¿cuántos dicen amén? hay un versículo durísimo en el Nuevo Testamento que dice el que no provee o el que no cuida a su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe ¿lo habéis leído alguna vez? pues está ahí el que no cuida de su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe por eso amados hermanos Jacob le dio tanta importancia a la vida de sus hijos porque sabía que a través de la vida de sus hijos vendría el sacerdocio siglos más tarde en el templo vendría el Mesías vendría la bendición del Señor y por eso Jacob era un hombre que sí pasó muchas luchas es verdad pruebas terribles de todo tipo a una hija se la violaron otro hijo se acuesta con una de sus concubinas a uno le dice que lo mató una mala bestia y resulta que está viviendo en Egipto es un hombre que sufrió lo indecible pero también hay que decirlo todo hermanos es el hombre que más revelaciones y más encuentro con ángel estuvo para fortalecerlo para animarlo para ayudarlo a seguir adelante y es un hombre que saben cómo terminó bendiciendo no terminó amargado no terminó despotricando contra Dios contra los hijos contra la familia sino es un hombre que murió bendiciendo a la familia cuando él sabe que va a morir llama a sus hijos y les dice venid que os voy a profetizar os voy a dar una palabra profética para que sepáis lo que viene en el futuro y a cada tribu a cada hijo la pone en su sitio incluso hace algo tremendo dice que en el lecho ya de la muerte despidiéndose prácticamente de sus hijos le dice a José tráeme a tus hijos uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín habían nacido en Egipto y dice que los llama y los bendice dice estos también los adopto como hijos míos por eso amados hermanos podéis ver que cuando se distribuye la tierra prometida también a Manasés que no era su hijo pero era su nieto pero que lo adoptó como hijo y también a Efraín le da parte de la tierra y así cumplió lo que él quería siempre darle a José el doble de lo que le daba a los demás hijos hermanos yo solamente quiero deciros algo la vida la vida de un creyente no es fácil la vida nunca ha sido fácil para nadie pero para un creyente menos todavía pero tenemos una una cosa tremenda Labán tuvo una oportunidad de tener un encuentro con el Señor de dejar la idolatría de cambiar de vida no lo hizo Jacob tuvo una vida durísima pruebas dificultades el hermano que lo quiere matar el otro que no sé qué pero siempre tenía algo importante y es que él amaba al Señor y cuando una persona ama a Dios esa persona sí o sí es una persona bendecida y es una persona que Dios cuida y que Dios protege ¿cuántos dicen amén? dice la Biblia que él murió lleno de días viéndonos solamente a sus hijos sino a los hijos de sus hijos y el Señor tiene para ti y para cada uno de nosotros bendiciones reservadas y preparadas en el camino si estás pasando una prueba estás pasando una dificultad esa es la señal de que estás a punto de recibir una bendición tremenda porque detrás de una prueba siempre 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 viene una bendición ¿qué viene después de una bendición? probablemente otra prueba pero ¿qué viene siempre siempre detrás de una prueba? siempre viene una bendición así es que si estás pasando una prueba en tu vida prepárate porque la bendición siempre va a ser mayor que la prueba si no, no tiene ningún sentido Dios nos está preparando porque lo que viene es mejor que lo que ya hemos recibido en el pasado porque la Biblia dice que la gloria postrera sobre el pueblo de Dios siempre será mayor que la primera si usted ha sufrido ese sufrimiento es la señal de que la bendición de Dios viene en camino para tu vida ¿cuánto dicen amén? cierra tus ojos en esta noche hermano ahí donde estás dígale simplemente gracias Señor gracias Señor porque yo sé que si tú estás permitiendo en mi vida que yo esté siendo probado es porque me estás preparando para la bendición que viene aleluya la bendición no va a ser inferior a la prueba sino todo lo contrario la bendición va a traer gozo va a traer alegría y te recuerdo querido hermano lo que dice Isaías 53 palabras proféticas referidas al Mesías verá el fruto de su aflicción y que verá satisfecho eso dice Isaías al principio dice varón de dolores experimentado en quebrantos una prueba terrible pero al final del capítulo 53 de Isaías dice esto verá verá el fruto de su aflicción y que verá satisfecho es decir que detrás de la aflicción viene satisfacción hermano detrás de la prueba viene la bendición de Dios en esta tarde padre te damos gracias porque vemos que en tu palabra siempre el orden es así detrás de toda prueba detrás de toda lucha detrás de toda tormenta siempre viene la bendición por eso en esta tarde te damos gracias de antemano por el privilegio que tú nos das de poder servirte de poder ser probados porque es la mejor prueba de que tú estás con nosotros tú estás trabajando en nosotros tú estás moldeando nuestra vida para que las bendiciones cuando vengan sean eso una bendición y no un problema añadido guárdanos Señor de toda mala actitud quita el miedo de nuestros corazones quita la angustia como la tuvo Jacob en su momento y pon calma Señor pon paz en el corazón para que en todo momento te demos a ti la gloria y la honra sabiendo que nuestro Dios es un Dios maravilloso y que tiene todo bajo su control te lo pedimos todo con acción de gracias en el nombre bendito de Jesús el pueblo de Dios dice amén amén dile a tu hermano Dios te va a bendecir grandemente